Esta función es una suma y resta de funciones cotangente. Queremos derivarla para practicar el uso de la fórmula para derivar cotangentes. La derivada de la cotangente de u es igual a menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Vamos a empezar con la derivada. Vamos a derivar cada una de las funciones aplicando la fórmula. La derivada de cotangente de 3x. Como la fórmula deriva cotangente de u, es obvio que 3x sería la u. Entonces la fórmula nos quedaría menos cosecante cuadrada de u, o sea de 3x, por la derivada de u, la derivada de 3x, que es 3. Vamos a pasar a esta, menos 2 por, voy a poner paréntesis rectangular para poner aquí la derivada de cotangente de 3 entre x cuadrada. Esto sería la u ahora, 3 entre x cuadrada, para tener cotangente de u. Entonces la fórmula nos dice que hay que escribir menos cosecante cuadrada de u, o sea de 3 entre x cuadrada, por la derivada de la u. La derivada de 3 entre x cuadrada. 3 entre x cuadrada, se puede escribir como 3 por x a la menos 2, subiendo la x cuadrada a multiplicar al 3. Y esto se puede derivar como una potencia, bajando el menos 2 a multiplicar al 3. Y queda menos 6x a la menos 3, ya que al menos 2 se le resta 1, queda menos 3. Entonces esto es la derivada de 3 entre x cuadrada. Cerramos. Pasamos a esta. Más 5 por. Ahora la derivada de cotangente de e a la 2x. La u sería e a la 2x. La fórmula dice que hay que escribir menos cosecante cuadrada de u, o sea de e a la 2x, por la derivada de la u. La derivada de e a la 2x, que según esta fórmula, es e a la u por derivada de u. O sea que hay que escribir la misma e a la 2x, por la derivada de 2x, que es 2. Y la última. Menos 3 por. La derivada de cotangente de logaritmo natural de 2x. Ahora la u sería logaritmo natural de 2x. La fórmula dice que debemos escribir menos cosecante cuadrada de la u, o sea del logaritmo natural de 2x. Por la derivada de la u, la derivada del logaritmo natural de 2x. Y aquí tenemos la fórmula para derivar logaritmo natural de u, que es un cociente. La u sería 2x, es un cociente. Ponemos abajo el 2x y arriba la derivada de 2x, que es 2 por 1, o sea 2. Esto es la derivada del logaritmo natural de 2x. Cerramos. Todo esto es la derivada de nuestra función y. Vamos a simplificarla un poco abajo. Esto. Esto sería, este 3 lo pongo aquí, y sería menos 3 cosecante cuadrada de 3x. Aquí, en este término, tenemos menos por menos, que es más, por menos, menos. 2 por 6 son 12. Este x a la menos 3 se baja como x cúbica, o sea x a la 3, y quedaría 12, que es el 2 por 6, entre x cúbica. Luego, cosecante, cosecante cuadrada, de 3 entre x cuadrada. Vamos a pasar a este. En este, tenemos más por menos, que es menos. 5 por 2 son 10. Entonces, esta e la vamos a poner al principio aquí, e a la 2x, y luego la cosecante cuadrada. De esa manera. Ahora esta. Menos por menos es más. Aquí se puede cancelar este 2 con este 2. Y queda este 3 entre x. 3 entre x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 2x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 2x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 3x. Y luego la cosecante cuadrada de logaritmo natural de 4x. Gracias.